Ex-presidente Andrés Pastrana critica a los caciques petro-conservadores. El ex-presidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmó que los caciques petro-conservadores se arrodillan una vez más con la ilusión de retornar a su gabinete, Colombia. El ex-presidente Andrés Pastrana criticó este jueves a los caciques petro-conservadores por despreciar el rechazo electoral a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. En un mensaje en su cuenta de X antes Twitter, Pastrana afirmó que los caciques petro-conservadores se arrodillan una vez más con la ilusión de retornar a su gabinete en la nueva crisis desatada con la apabullante derrota del partido de gobierno de las elecciones regionales de Colombia. Pastrana no especificó a qué crisis se refería, pero su mensaje se interpretó como una crítica a la posibilidad de que Petro nombre a miembros de la oposición en su gabinete. En las elecciones regionales de Colombia, donde se eligieron gobernadores y alcaldes, se evidenció el rechazo al presidente Petro. Las principales alcaldías y gobernaciones del país quedaron en manos de las estructuras políticas tradicionales, resaltando el triunfo del alcalde electo Carlos Francisco Galán en Bogotá, donde el petrismo competía con una de sus fichas políticas.